Ay, pedí una aguja y hilo, ¿qué no oíste? Ahora no, después. ¿Qué pasó? Mírame, ¿qué pasó? Luz es muy pálida, cariño. Alguien vino, es todo. Espero que no sea Homer. Homer, no puedes. Eso espero. Cariño, mira quién llegó. ¡Ah, querida! Eres una tonta. ¡Qué locura! Tía. Hija, ven aquí. Estás loca. Bienvenida, hija. Estoy loca por ti. Madre, déjame presentarte a Dilana. Es una vieja amiga de Sureya. ¿Es en serio? Hola, qué gusto. Disculpen. Las chicas también están aquí. Están en el hotel. Sí, aquí. Te escucho. ¿Por qué llegaron antes las niñas? Porque tenemos planes para ti, cariño. ¿Qué planes? ¿Estás preparada para una gran sorpresa? Traje el vestido de novia de tu madre. Sé que lo querías usar, así que le hice unas modificaciones. Eres la mejor. Qué linda eres. Te molestaste por nada. Le compraremos un nuevo vestido de novia. ¿Qué fue eso? ¿Cómo puede ella decidir lo que usarás? Lo hace siempre. Desde lo que vamos a comer hasta el programa que veremos cada noche. Si no obedece las tradiciones, no deberías respirar. Hija, es verdad. Está bien. Allá nos vemos. Te llamaré después. No me importan las tradiciones. Haremos una fiesta de despedida de soltera. ¿Por qué querría una fiesta de despedida de soltera? Ya estoy casada. Necesitamos ir a la ceremonia de Gena. Ay, cuñado. Tanta tradición no te molesta. La sala no se espera. Ay, por favor. Eres realmente increíble. Oye, Clara. No puedo hacer bromas. Ay, tía. Creo que la idea de una despedida de soltera no suena mal. Pero ella no quiere eso. Oye, solo déjamelo a mí. Me haré cargo, trae a las chicas y yo hago la fiesta. Eres genial. Luces como un millonario, pero realmente eres como nosotras. Ahora entiendo por qué mi amiga se enamoró de ti. ¿Qué estás haciendo? No tienes que saberlo todo. Estoy charlando con mi cuñado, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, madre? Estoy muy bien. Y estaré mejor cuando pongamos todo en orden. Todo pasa del modo en que quieres. No te molestes. Ah, Surey ya no irá a la ceremonia de Ena. Quería que supieras. ¿Qué? La ceremonia será para Ipek. Las amigas de Surey ya están aquí, quieren cenar, las llevaré. Eso es imposible. No es apropiado. Me preguntarán dónde está la novia. ¿Así que aceptas a Surey ya como tu nuera? No me casé con Surey ya para molestarte, madre. Debió pensarlo antes de casarse con alguien como tú. Surey ya se casó conmigo, no con todos. Su apellido es Borán, hijo. Está bien, madre. Estará con su esposo. Vamos, hoy llegaré tarde. ¿Te irás ahora mismo? Pasaremos un momento de hermanos. ¿Ya estás lista? Espera, no puedo acompañarlos. Imposible. Tienes que ir a la ceremonia de Ena. Es tu obligación. Tengo que hacerlo. Realmente es necesario. Déjame quedarme aquí, por favor. No quiero ir a eso. ¿Por qué no me secuestras? ¿Hablas en serio? Ajá. Sí, bueno, alístate entonces. ¿No estás mintiendo? Es verdad. Dijiste que te secuestrara y eso hago. Vamos. ¿Y tu madre? Vaya, y sigues hablando. Anda, vamos, vamos. ¿Hablas en serio? Bueno, ya voy. Espera un minuto. Todo el mundo ha perdido el control. Espero que esto termine bien. Mustafa. Dígame, señora. ¿Le dijiste a Fikret que debía ir a la ceremonia de Ena? Claro, señora. Se lo dije en la mañana. Llamada de Paruk. Zureya, cuñado. Íbamos a cenar y todos están aquí. Sé que ya no somos solteros, pero no hicimos una fiesta. ¿Eh? Ay, te amo tanto. Bravo, bravo. Hola. Espero que no se nos... Sepárenos a los hombres de las mujeres, ¿está bien? No, por favor, Dilara. No pueden separarnos. Además, ya no estamos solteros. No, yo no me iré a ningún lado. Lo siento mucho, chicas. Ah, por favor. ¿Cómo podremos hablar mal de ti si estás aquí todo el tiempo? Claro que no podrían hablar mal. Esto es increíble. Ven aquí. Le daremos un beso, si nos permite. Fikret no ha llegado. No me contesta. Nosotros tampoco hemos hablado con él. Ahora vuelvo. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso me estás siguiendo? Nos reunimos para hacer una despedida de solteros. Todos están aquí, menos tú. Por eso te llamé. ¿Con quién estabas hablando? Yo... Con mi amigo. Bueno, yo... De acuerdo. Anda. Vamos, ven conmigo. ¿Quieres algo? Tal vez bailar. Levántate. Bienvenida. ¿Necesitas algo? Diviértete. Oye, me alegra que estés aquí. Deseo que me disculpes, Esma. No he podido venir a verte por atender a los invitados. Ay, por algo así no me ofendo. Sabes, ya es muy tarde y... Y Ficret aún no ha llegado a la fiesta. Tiene visitas... del extranjero. Trabajo. La reunión durará mucho. No está bien, Esma. Él tendría que estar aquí. Me gustaría verlo. El negocio puede esperar, ¿no crees? Pero los extranjeros no saben de tradiciones. ¿Madre? Te llaman en la cocina. Anda, vamos. Debe ser para preparar la ena. No esperemos más, entonces. Llamada de Esma. Esta canción es hermosa. Te están llamando para que vayas. Debería irme ahora. Me espera. Tal vez Ipek debería venir. Después de todo es nuestra noche. Dame eso. Yo me encargo. Hola, madre. Ficret está conmigo. Dile que venga de inmediato. Le pondremos la ena. Él no puede ir para allá, madre. ¿Acaso todos decidieron decepcionarme esta noche? Madre, solo entiéndelo. Si llega allí, será un escándalo más grande. Señora, ¿está hablando con Ficret? Puedes ponerle la ena a Ipek para que no esté triste. Y enviaremos a alguien por ella, madre. ¿Ya has venido suficiente, no crez? ¿Qué deseas? ¿Acaso esta no es mi fiesta? Ya no hagas distinción entre tú y yo. Di nosotros. Sí, está bien. Debo decir nosotros. Es nuestra noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!